Vale, ya empiezan. Ya se van a golpear. Hostia, van aquí a un fire, eh. No es un botón check ni nada, ¿no? Se están a salir golpeando. Guardar la matcha. Pulendo la lleva especialmente bien. Vamos a dejar que la lleve bien, ¿no? Poli, cuando tiene experiencia de... Bastante experiencia de la matcha. Sí, experiencia tiene. A ver, que no sé. No, es la primera vez que se enfrenta a un mes. ¿Cuándo fue esto? Sí, sí, de momento. Normal no se le dará. Se ve que ya... Se ve que ya... ¿Qué? No se ve casi nada. Ah, creo que fue muy rápido. Sí, pero yo sé cuándo se ve casi nada. Sí, pero yo sé cuándo se ve casi nada. Ah... No se ve casi nada. No se ve casi nada. No se ve casi nada. Todavía no. Yo creo que falta un poco. O igual sí. Es que sí, como me parece muy difícil. Ah, sí, muy bien. Sí. No, no. 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 No, uy. Pero cuándo pole es bastante bien. Es difícil allá. Lo cual es sin dos de el otro ranged. Sin dos. Igual que demasiado... O cual, demasiado poco pole. No, no. Pole, no. Pero pole es de poder así un ventiadel. A. Sí, es disierse bueno. De pieza de golpeosa. A ver si ha frustrado la mina. Esa medieval de la playa. A Kuria de palín. A trapilad Ralph. Sí, claro. A mí… Aún no está nada decidido, eh. Hoss le va a gustar matar bastante. El problema general le puede contener esta mano. En serio, antes le ha pegado con mucha facilidad. Sí, pero ha sido una kill, no ha sido una kill. Hombre, ya no ha sido una kill, pero ha dicho, Uy, está landeando. Le ha pegado. Sí, porque esta mafa no es realmente buena para que sea esta mafa. Ah, pues lo han elegido para que sea esta mafa. Sí. Igual ya se ha visto a mi escenario. Ok, han dicho esto. Laila te ha dicho. O sea, es buena gente. Puede ser. Esa es la trampa siempre. Hombre, siempre dejo a Laila para que lo haga la caja. Si no, pues lo cojo. No queda más remedio que jugar Laila. Sí, a veces no hay más remedio. Y ya está todo entiendo mucho. Fue a Laila, debe ser todo. Sí, o sea. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 Vale, vale. Vale, vale. 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 Un segundo. Polen está dominando el 3-2, pero al final se ve que Jack se ha adaptado a medida que va pasando la partida muy rápido. Sí, como tú has dicho, no sabía lo que hacía Foxwax una vez que ha dicho ah vale esto. Hace esto, pues ya está. Y le he dado la victoria a quien no era, porque soy así de torpe. No me juzguen. Juzgado estás. Eh, ahora ha ganado Jack. Antes había ganado Polen por accidente. Tienes que mirar sobre el volante. Vale, pues va para Foxwax, que tampoco es malo para mí. Ha bateado los 5 disparos de un batido. No ha sido 5% de un batido. Vale, me acuerdo. O sea, me parece un poco raro. Pero bueno. O sea, que refleja un bar, vale, estos 5. Vale. Bueno, pero igual hace 2% del victoria. Si. Ah, pues no se agarraste todo. Ya todo es complicado. No sé. Pues sí, es que... Ah, claro, sí. No, que a última gana. No vale. No vale. No vale. Es verdad. O sea, siempre. Vale. Bueno, parece que está muy bien. Pero creo que Iven en este caso es un porcentaje que no lo tiene bien. No, no. Ah, le interesa que es muy importante. Y a la vez que Ness está un porcentaje bastante alto. Como el de ahora mismo diría yo para Downer a Ash. Como el de ahora mismo. Que mi backthrow se lo llevas. Tengo un problema de Polen que no está gustando... ¿Cuál es que no te la sabe? No, claro que sí sabe que el Downer es. Ah, claro. Pero está en una piel nega a Ash y... No entra. No, no, no para nada. No, no importa. He puesto un problema porque lo que le dijo fallando es Consuelo. La fibra en la quince, a varias veces. Ese entorno paga a veces, o sea, no me va a volver a Barry, e acerca. No, la verdad es que no, no voy a entrar de los man. Otra vez. No, no, es que no lo sé. Ya... Está buscando demasiados a los más... Es que en ella puede ser tal vez. Este cubo, este cubo, este cubo. Mira, ahora la ha entrado. Sí, le ha entrado. Le ha pillado. P. P. Lo veo difícil para ponerlo, ¿verdad? Yo también, teniendo en cuenta que está a 105% y... Ya no solo eso, solo en Xbox no es precisamente lo que se hace famoso por remontar a partidas y me da cuenta de este tipo de personajes. Hombre, siempre le puede meter un fe justo. Sí, pero... digamos que ya no pienso que vaya a caer en esa trampa. Hombre, no. Con que sé cómo está haciendo ahora, está manteniendo el control de este escenario. De hecho, está manteniendo el control porque no es necesario salir. Se me entregué, ya está. Mira, ya está. Bueno, pues victoria para allá. Turbo destruido. 2-0 para allá.